Niceto Alcala Zamora fue el primer presidente de la segunda república es fácil deducir pues que acabó expatriado falleció en Buenos Aires y sus huesos aún deben de guardar cierto resentimiento por el silencio que se les ha dedicado su país regresaron a España durante el gobierno de UCD casi en secreto porque el presidente Adolfo Suárez se excusó ante la familia diciendo que pues en fin no procedía a exhumar y repatriar los restos de un republicano de forma oficial ni mucho menos darle un funeral de estado Suárez arrugó ante la posibilidad de que el regreso de un presidente republicano tan legítimo y tan salido de las urnas como el propio Suárez hiriera ciertas sensibilidades por eso pidió a la familia que hiciera el traslado de forma discreta y tan discreto fue el regreso que su hueso los trajeron en pleno agosto para que no se enteraran a mí Alcala Zamora no merecía volver a escondidas a su patria 30 años después de haber muerto murió en Buenos Aires en 1949 pero antes se dejó muy claro en su testamento que cuando España volviera a ser libre le devolvieran al suelo del país en que nació aunque con matices era que si no se pudiera sus familiares no debían atormentarse por dejar los restos lejos de España ni preocuparse por traslados costosos andaba ya muy malito Don Niceto cuando un día tumbado en el sofá que le hacía de cama en su modesto piso ya no amaneció ese mismo sofá en el que murió está ahora en la casa museo de Alcalá Zamora de Priego de Córdoba su pueblo donde también se conserva el reloj que como era costumbre fue detenido a la hora justa de la muerte el presidente fue enterrado en el cementerio de la Chacarita envuelto en una bandera republicana que tiene su propia historia porque fue de las últimas que pasaron la frontera hispano-francesa de Prats de Moyo en aquel duro exilio de la guerra civil de aquella misma zona se tomó un puñado de tierra y otro más se recogió en Priego de Córdoba la bandera y aquellos puñados de tierra acompañaron en su exilio a Aniceto Alcalá Zamora y también a la hora de su muerte porque la bandera envolvió su cuerpo y la tierra se mezcló en su tumba las manos del presidente sujetaron un crucifico y bueno pues ahí acabó todo un personaje de la relevancia política de Alcalá Zamora quedó arrumbado en el exilio con la única atención de sus parientes como los hijos y los nietos de Aniceto Alcalá Zamora no olvidaron en ningún momento la petición del abuelo de regresar a España pues con ya la llegada de la democracia también pareció llegar el momento oportuno lo fundamental era que Franco estuviera criando malvas así que dejaron pasar un tiempo prudencial y ya en 1977 la familia pidió el permiso para traer los restos y la respuesta pues fue negativa ¿no? no era el momento de andar desenterrando a republicanos se impidió el regreso porque dado que Alcalá Zamora había sido jefe de estado si volvía tendría que hacerlo con los honores lógicos de su rango el año 1977 fue complicado y vertiginoso ¿no? es cuando se legalizó el partido comunista se derogó la ley de censura de prensa UCD ganó las elecciones las primeras las que se votó en libertades de la segunda república aún había mucha tensión de glúteos en España y bueno y el regreso de Alcalá Zamora podría levantar un revuelo innecesario pero la familia no se rindió y volvió a la carga en 1979 para atender la petición del abuelo de regresar a España y bueno y aprovechando que se cumplían 30 años de su fallecimiento parecía el momento incluso de darle un homenaje y un funeral de estado para recordarle al país que aquel presidente era un demócrata apartado del poder legítimo por las bravas y también hubo una duda negativa Alcalá Zamora seguía con el maltrato a cuestas porque y así lo resumió su nieta pura a la revista Tiempo para la derecha era un rojo pervertido y un mazón y para la izquierda un beato de misa diaria pero Alcalá Zamora solo era republicano y católico cuestiones incompatibles ni vergonzantes salvo para mentes que mezclan churras con merinas ¿no? una cosa es la opción política y la verdad que otra muy distinta a la opción religiosa en 1979 tras la negativa de Adolfo Suárez pues para atraer los restos de forma oficial y pública la familia aceptó que el abuelo Niceto volviera a España sin que nadie se enterara pero que al menos volviera y en pleno agosto con todo el mundo de vacaciones llegó un barco al puerto de Barcelona de forma discreta con los restos del primer presidente de la segunda república un discreto coche funerario recogió la caja y discretamente la trasladó al cementerio de la Almudena de Madrid donde recibió un discreto entierro ante un puño de familiares la mar de discreto ni siquiera en 2009 cuando se cumplieron los 60 años de la muerte del presidente Alcalá Zamora y tres décadas de la repatriación de su resto se tuvo en cuenta que hubiera sido un buen momento para enviar la discreción a ser gárgara y el resto de los restos republicanos quien haya visitado con ojos curiosos el antiguo cementerio civil de Madrid se habrá percatado de que tres de los presidentes de la primera república española disfrutan de unos panteones muy majos y propios de su rango político sobre todo Nicolás Salmerón y Pi Margal Figueras también tiene uno pero ya más normalito sin embargo ahí en el civil no hallarán ninguna de las tumbas de los cuatro presidentes de la segunda república evidentemente porque no están Manuel Azaña está enterrado en el cementerio de Montauvin en Francia Diego Martínez Barrio en el cementerio de San Fernando de Sevilla y el cuarto presidente exiliado José Maldonado tuvo al menos la suerte de volver a morir a España está sepultado desde 1985 en el cementerio de Las Pinas en el consejo asturiano de Salas él habría preferido tocar tierra antineo su pueblo natal pero bueno al fin y al cabo está en Asturias donde él quería ¿no? Maldonado fue el último presidente el encargado además de disolver en 1977 el gobierno republicano tras las elecciones que ganó UCD por ello por haber muerto con la democracia ya instalada pudo regresar a España por su propio pie mientras que los otros presidentes en el exilio solo volvieron con los pies por delante menos Azaña que no quiso volver ni muerto quizás le pudo más el resentimiento y puesto que Francia lo acogió en sus últimos años de vida en Francia exigió continuar y así lo dejó dicho y por eso los intentos de traerles de regreso a España no han dado resultado Alcalá de Henares la ciudad donde nació Manuel Azaña intentó repatriar sus restos allá por 1992 pero la viuda del presidente Dolores Rivas se negó en Redondo porque su marido le había pedido que le dejara tranquilo en su cementerio de Montambán así que nada un año después de aquel intento de Alcalá de Henares de recuperar a su ilustre republicano la viuda de Azaña murió en Ciudad de México y fue enterrada en el Panteón Español quiere esto decir que mientras los herederos de la viuda no den permiso para el traslado nada se podrá hacer y seguramente pues nada se hará porque lo justo es respetar el deseo del muerto y ya está y el difunto Azaña pues quería que lo dejaran en paz en su retiro francés maravilloso al último que movieron de su tumba fue a Diego Martínez Barrio el que precedió a Maldonado también en el exilio murió en 1962 en Francia y allí fue enterrado en un pequeño cementerio a las afueras de París pero como había sido previsor dejó dicho en su testamento que su mayor deseo por encima de cualquier otro era regresar a España para ser enterrado junto a su mujer en el cementerio de San Fernando de Sevilla la prensa franquista de la época solo reflejó la muerte de Martínez Barrio soltando sapos por la boca porque en la necrológica que le dedicaron se dijo que había muerto como había vivido con un tenedor y un cuchillo en las manos y bebiéndose el dinero de los españoles hace falta mala papa y todo porque había fallecido de un ataque al corazón mientras almorzaba el día del año nuevo en un restaurante parisino estaba claro que Martínez Barrio no podría regresar a España hasta que se murieran los malos pero bueno, todo llega y en el año 2000 el Ayuntamiento de Sevilla decidió que ya ahora de que el presidente republicano volviera a casa casi 40 años después de su muerte Diego Martínez Barrio tuvo un tiempo un entierro tuvo un entierro como el que hubiera querido republicano y civil al son del himno de Riego en su tierra y junto a su mujer terminaba así el exilio en la vida y en la muerte de otro presidente republicano al que la democracia permitió que se le pusieran en su sitio pues hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya gustado y mañana volveremos con más mañana les va a gustar porque vamos a hablar de la duquesa de Alba de la glamurosa y mala leche de la duquesa de Alba pues eso nada vamos a hablar a